Quédate quieto, Cusquim y Veracruz, porque nada ni nadie hará que escapes de su imponente presencia. Gran festejo de Fiestas Patrias 2019, 15 de septiembre. Se presentan después del grito de independencia por el Dr. Lauro Becerra, los espectaculares y arrolladores Zembers. Para no seguir queriéndonos, los Zembers. Al décate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Y el sábado 21 de septiembre, llegan en un cierre de feria espectacular. La agrupación más imponente del regional mexicano, Edwin Luna y la Tlaxcalosa de Monterrey. Quisiera gritar de la cara de otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Edwin Luna y la Tlaxcalosa de Monterrey. Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la rifé solo. Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo, miraba y callaba. Con todos sus éxitos, la Tlaxcalosa de Monterrey. Borracho de Amor, de bar en bar y me voy viviendo tu recuerdo. Merdiendo los modales y el dinero, acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Además, la gran presencia de Jaguarú. Jaguarú. No hay primavera desde aquella que te puse, el sol no sale y ya se secaron las ropas. Jaguarú de Ángel Venegas. Mira, por favor, no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar. Los Jaguarú. Y con volverse a mirar, tan solo con verse pasar, estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más. Feria Tradicional Cosquillo y Veracruz 2019. Eventos completamente gratis. Invita al Honorable Ayuntamiento Municipal. Imperdonable perdérselo.